Esto se sabe del submarino desaparecido con cinco tripulantes que buscaban restos del Titanic. Los efectivos de rescate trabajan a contrarreloj para localizar el sumergible desaparecido el domingo frente a la isla de Terranova, Canadá, en el Océano Atlántico. La cápsula se sumergió para llegar hasta los restos del legendario barco Titanic, asentado sobre el suelo marino a unos 3.800 metros de profundidad. Una inmersión completa hasta el naufragio, incluido el descenso y el ascenso, dura ocho horas en total. Pero la tripulación de la nave Titán perteneciente a la empresa Ocean Gate perdió contacto con la base una hora y 45 minutos tras sumergirse en el mar, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Este cuerpo, en conjunto con fuerzas canadienses, intentan localizar a la nave, que tenía reservas de oxígeno, para 96 horas en caso de emergencia. Ocean Gate cobra 250.000 dólares por persona para su expedición de ocho días que parte de Canadá para ver los restos del famoso naufragio. Los desaparecidos fueron identificados como el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, los exploradores Hamish Harding y Paul Henry Naryolet, británico y francés respectivamente, y Stockton Rush, consejero delegado de la firma Ocean Gate. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea de Canadá comandan las labores de búsqueda de la embarcación de 21 pies que empezó su descenso en St. John's, Newfoundland, la mañana del domingo. El sumergible cuenta con solo cuatro días de capacidad de oxígeno para emergencias. A esto se suma que las brigadas batallan contra neblina y oleaje de entre 3 a 6 pies como parte de las labores para dar con el paradero de los desaparecidos. El área de búsqueda cubre una zona remota que abarca 900 millas al este de Cape Cod, Massachusetts, y 13.000 pies de profundidad. La búsqueda del submarino turístico estaba centrada en la superficie del océano, pero según informó la Guardia Costera estadounidense, ya se está llevando a cabo ahora también bajo el agua. Las autoridades han desplegado aviones C-130, vehículos de transporte muy comunes en la milicia, para circundar las aguas en las que se presume se encuentra el sumergible. Pero también utilizan un avión especializado, en este caso de propiedad canadiense, conocido como el P-8 Poseidón. Esta aeronave ha sido descrita como altamente sofisticada y tiene capacidades para detectar submarinos sumergidos. Las más recientes noticias sobre las labores de rescate detallan que el instituto francés Ifremer envió su buque Atalante, el cual está equipado con un robot submarino de gran profundidad al lugar del Atlántico Norte, donde desapareció el Titán, para contribuir en las labores de búsqueda y rescate de la nave.